8 de octubre. Muy buenos días, mis queridos hermanos, como amanecen. Es domingo, vigésimo séptimo del tiempo, ordinario, bellas lecturas, bellas, bellas para poder comprender el amor que Dios nos tiene, nos ha creado, nos da un nuevo día y una nueva oportunidad en tu poder, Señor, está todo. Nadie puede resistir a tu decisión. Tú creaste el cielo y la tierra y las maravillas todas que hay bajo el cielo. Tú eres dueño del universo. Dios todopoderoso y eterno que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay tantas cosas que no nos atrevemos a pedir. Hoy te pido, Señor, sabiduría y humildad. No te pido riqueza, sino la capacidad de discernimiento para poder saber lo que es bueno y lo que es malo y poder elegir el bien. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Hay que entender el amor que le tiene un cultivador de uvas a su viñedo, como el agricultor a su huerto, como el esposo a su esposa, como el amado a la amada. Y estas cosas hay que celebrar con algo bueno, con un sorbo de café. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. Es ese Dios que nos cultiva. La entrecabó, quitó las piedras, plantó buenas cepas y en medio de una torre y cabó un lagar allí para poder exprimir y hacer buen vino. Pero ¿qué ocurre? Esperaba que diera uvas, pero dio a grasones, dio frutos ácidos que no servían, que no tenían dulzura. Señor, ¿cuántas veces esperaste de mí uvas y cosechaste o encontraste frutos ácidos y que no sirven? Ahora habitantes de Jerusalén. Aquí está la imagen, la metáfora aplicada. Hombre de Judá, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más yo podría hacer por mi viña? ¿Cuántas cosas has hecho, Señor, por nosotros? Me has decepcionado, viña, dice el viñador. Le hago saber algo. Le voy a quitar su valla para que sirva de leña, como dijo Jesús, que el que no da frutos solamente sirve para ser echado al fuego. La convertiré en un erial. No la no la apodarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardo. Prohibiría las nubes que lloran sobre ella. ¿Cuál? ¿Qué significa esta imagen? La viña del Señor es del universo, es la casa de Israel. Israel. Es el pueblo de Dios que le hemos fallado a él. Esperaba de ellos derecho y ahí tienen. Qué decepción, sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tienen lamento, Señor, que jamás nosotros volvamos a repetir esta triste historia, sino que demos buenos frutos de amor. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol. Hacia los campos que lejos están. Muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar. No le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es su amigo, el viñador. El que te cuida de sol a sol. Dios es su amigo, el viñador. El que te cuida de frutos de amor. Él te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mar y el ejido la sepa mejor. Dios es su amigo, el viñador. Limpia los urbos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por su viña, el viñador. Dios es su amigo, el viñador. El que te cuida de sol a sol. Dios es su amigo, el viñador. El que te cuida de frutos de amor. Dios es su amigo, el viñador. Nada les preocupe. Segunda carta de Pablo o lectura de la carta de Pablo a los filipenses. Capítulo 4. Nada les preocupe, como es la cosa, Pablito. Es que en toda ocasión, en la oración y en la súplica con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Es decir, en él tenemos que poner todas nuestras preocupaciones. La paz de Dios custodiará sus corazones. Dios quiere que seamos nobles, justos, verdaderos, puros, laudables. Que practiquemos toda clase de virtud y que pongamos por obra todo lo bueno. Gracias, Pablo. Muchas gracias por esta linda cortesía en este domingo. Mateo 21 nos trae también la parábola de el propietario que plantó una viña a la rodeo. Es la misma imagen del Antiguo Testamento y la rendó a unos labradores. Ahora se las confió a otros, pero no supieron hacer las cosas. Agarraron los criados, los golpearon, los mataron, los apedrearon y al mismo hijo lo mataron. Queda clarito una profecía de lo que le va a pasar a Jesús. Este es el verdadero. Lo mataremos, nos quedamos con su herencia. Así hicieron. ¿Qué hará con aquellos labradores? Hará morir de mala muerte esos malvados y arrendará la viña a otros labradores. Si no hacemos las cosas como debemos, Dios puede cambiar nuestros dones a otras personas, a otros pueblos que sí puedan ser receptivos ante la acción de Dios. O sea, Dios respeta nuestra libertad. Lamentablemente la libertad la podemos usar mal para irnos contra Dios. Señor, te tomaste ese riesgo dándonosla, pero esta libertad no la diste, Señor, para seguirte. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular citando la Escritura, el Salmo. El Señor es quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente. Cristo es la roca, es la piedra sobre la que tenemos que construir nuestra casa y el reino de Dios en esta tierra. Habrá tierra que sembrar, habrá mieles que recoger. Por muchos años que pasen, no cambiará nuestra fe. La vida de los que luchan, por su propio yo vencer. Habrá peces que pescar, y manos para faenar. No importará la tormenta, pues Cristo la calmará. Seguiremos en la lucha, por un mundo de hermandad. Cristo nace cada día, en la cara del obrero cansado. En el rostro de los niños que ríen, jugando en cada anciano que tenemos a raro. Cristo nace cada día, y por mucho que queramos matarlo, Nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que quiera aceptarlo. Hay mucha tierra sembrada, el tiempo traerá su fruto. Ya vendrá quien lo recoja, mientras tanto, trabajemos. Y si el mundo se acobarda, nosotros no callaremos. Cristo nace cada día, en el rostro de los niños que ríen, jugando en cada anciano que tenemos a raro. Cristo nace cada día, y por mucho que queramos matarlo. Nacerá día tras día, minuto a minuto, en cada hombre que quiera aceptarlo. Bella canción del grupo Brotes de Olivo de España, que años más lindo, por allá por los 70, 80. Cuando este grupo, y aún los 90, nos dio tantas canciones, que aún hoy pasan por nuestras guitarras, voces. Qué linda es la música, porque nos lleva a Dios, el que canta, ora dos veces, dice San Agustín. Y esta música que definitivamente nos inspira cada día. Él nace cada día, en la cara de los campesinos cansados, en el rostro de esos niños que ríen y que lloran. Y en cada persona que quiera aceptar a Cristo, ahí está Él, y aquel que lo rechaza también está Él. Hay mucha tierra que sembrar, muchos peces que pescar. Vamos a seguir en este mundo luchando. La vida es de los que luchan, no de los que caen derrotados, sino que siguen adelante, con la fuerza y la gracia de Dios. Quiero anotarme en esa lista, no sé tú, bueno, te deseo tanto bien, salud, paz, fortaleza. Dios bendícenos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.